Esa es mi discoteca. Esa es mi discoteca. Yo tengo como pagar. Lo que quiero ahorita tomar. Quiero volar. Ahora quién fue? Wilson fue. Él es? No, no, no. Lo muestro. Vamos. Vamos. Cabal, dice el que me... Es el hotelito, que es el? Es el antibala. No había poco. Vamos a comer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un ajuntamiento. Un maestro de la que habré el poder. Te voy. El rey del Brooklyn. De los forenses. Quiero! No! Fim, que la Sensu. No hay nadie. Quiero esas casas? No hay nadie. Quiero esas casas! No hay nadie. ¡Suscríbete al canal! Haga el paso de la cuca ¡Hagalo usted! ¡No, yo lo puedo! ¡Es muy duro! ¡Espera! 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 ¡Ese es el paso de la cuca! ¡Espera! 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 ¡Eso le encanta! ¡Eso le encanta Joselito! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Algo así! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo quería aprender a bailarlo! pues no puedes mentira jajaja no es bien difícil vaya tierra es que casi solo las rodillas es que se mueve más para que se mueva para que se mueva ¿está hablando usted? ¿no estaba grabando por ahí está así? ¿qué dice? no lo grabé, diga lo que le está diciendo a Víctor ¿quién dice eso Don Hugo? ese personaje pobrecita a mí él no me dice que no me pone restricción para nada él me dice bailar, yo soy la que no quiere bailar está bueno bailar, está bueno, está bueno, está bien lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa cuando uno está bailando con Joselito, él por estar es que yo leí ahí lo deja uno, ahí lo deja uno ahí lo deja uno ¿usted no quiere que lo deje? no, esto es por eso yo dije ya no voy a bailar con él a llorar con el tercero mirenlo, y como es un gran resentido Joselito déjame, déjame Joselito no va a llorar, no va a llorar no va a llorar no va a llorar no va a llorar pobrecita voy a llorar porque están las cámaras me dijo ay lloró tres días para andar llorando y sientes en todos los canales que anda rechichido con él yo dije esto porque le va a gustar el que esté bailando a aquel no le dice nada a aquel no le dice nada a aquel no le dice que no baila y el otro él no me dice nada él no me regaña es que Crisha se pasa que él como a unos hijos pequeños la verdad se los dice es que miren una cosa es tener marido y otra cosa es que uno se quiera adueñar de la persona él no se ha adueñado de mí él es nada más mi marido o mi esposa no me ha comprado no me ha comprado es que 50 a 50 sí él es comprensible aclarando eso con Joselito no le prohíbe no como a Joselito que a veces lo regañamos una de Colombia que no lo dejaba bailar con no sé quién 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 a usted una de Colombia no lo dejaba bailar estaba sentado por todos lados ya que saben que esta sabe que está mu herebin todo lo que quiere con Joselito no como pueden hacer o sea que a ustedes si no le ponen cadenas no se comportan pero yo disability el hombre es libre el hombre es libre ay este hotelito jajaja de verdad sí hombre y no lo dejaba bailar ahí no hubiera bailado con la eddie a veces sí a gatito el cuerpo lo tiene pero no llega a oso jamás llegará a ser oso la cadena nacional es que te me echa corta este hotel y toma no huevo chica más no porque ya va con él con el amar amargura con la amargura ay no 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 nunca 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 yo lo digo que me de ignorada cuando estamos bailando nada más no 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 lo que le digo lo que le pede aquí vamos para donde es que no vaya pero por qué y usted está de acuerdo qué depende la pareja verdad y la gente que enojaba que usted bailar con otra con eso que enojaba que decía usted no le daba permiso tiene que lo que estaba lo que está con quién con quién con la niña Eli con la colocha con la colocha exacto el otro año